Luz y sonido Luz y sonido Ya te arrepentiste Quiere verte contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Quiere verte contigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Ahora ya me buscas, cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, cuando vengo con mi familia, cuando vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, cada rato me llamas, no dejas de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, cuando vengo con mi familia, cuando vuelvas a molestarme Mucho lloro por ti, te lloro de princesa, desde que me dejaste Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que me manjaste Mucho lloro por ti, te lloro de princesa, desde que me dejaste Mucho lloro por ti, te he extrañado, desde que me dejaste Ya te arrepentiste, que debería estar contigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, que me vienes buscando, yo ya me olvide de ti Ya te arrepentiste, que eres alfondeo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, que me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejes de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejes de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Gracias, gracias, nos vemos, gracias Hasta la próxima, nos vemos Gracias 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 Gracias